Y en otras noticias, quienes tengan actualmente en su poder un arma traumática podrán legalizarla por medio de puntos de entrega en Cali. En continúa el diligenciamiento y la solicitud voluntaria del marcaje y del registro para la emisión del permiso. Mañana se vence en plazo para que las personas que tienen armas traumáticas la registren ante Indumil. Por eso hoy, las personas hacen largas filas para evitar que su arma sea confiscada y declarada ilegal ante el Ministerio de Defensa. Desde las 4 de la mañana aquí haciendo cola y a la hora y no hemos salido. Entonces necesitamos que el señor general del batallón, que por favor nos alarguen eso, nos alarguen el plazo. Porque es un plazo muy corto y el tiempo se nos está acabando. Y es que aseguran a los usuarios que han perdido su tiempo, pues las fichas que entregan son muy pocas y todas no alcanzan a ser registradas. El segundo día que vengo, y hoy por lo menos hay un orden y nos han dado una ficha para uno tener la oportunidad de decir me voy o vuelvo al otro día. Pero fuera de eso, pedir permiso en los trabajos y estar aquí y llegar hasta última hora y no atenderlo, no tiene sentido. Las armas pasarán por un proceso administrativo que implica que el usuario debe llevar el arma, el manifiesto de importación y la caja de compra. Se procederá a hacer la recepción de la misma, la cual se debe llevar a Bogotá para el proceso de marcación. Se devolverá aquí, la cual se le notificará al usuario para que pase a recogerla y continúe con su proceso para la elaboración de su permiso para el porte de esta arma traumática. Las armas que no cumplan con los requisitos y que sean confiscadas serán destruidas previa elaboración de un acta correspondiente, diferenciándose de las decomisadas.